Hostia, ¿os imagináis? Eso sí que es verdad, Lexus cantándole a Adwi Ahora cuando acabe El Almeja se lo digo Esa es muy buena Esa es muy buena Es en público, vale, vale ¿Almeja? ¿Has acabado? Así lo vamos a preguntar ¿Qué hemos de hacer para conseguir que el Lexus le cante a Adwi en persona? A ver, ¿has acabado? ¿Qué tal la hamburguesa? ¿Te ha gustado? ¿Qué? La salsa y todo eso no se queda seca en ningún momento ¿Te ha gustado la hamburguesa, eh? Bueno, a ver, importante Claro, hay una cosa que me ha dicho el chat que tienen razón ¿Cómo podemos liar a Xanny el patrón para que le cante a la Adwi? ¿Cómo es cierto? Es fácil ¿Sí? Un par de copas Un par de copas y Xanny el patrón le canta a la Adwi Un par de copas y le metan a la ciudad de concierto, chaval Hostia, a Xanny el patrón le hemos de subvencionar dos copas, entonces, ¿no? Hostia Hostia puta Sí, sí Voy a ver, es que voy a... ¿En spin plan rápido? No, 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 lo digo ¿Sí? Nunca bebe Nunca bebe Y se pega Cuando se toma media cerveza Medio culo ¿Sí? ¿Borracho perdido? No, no, el gracioso Lo que lo pierde es normal Que no habla Se suelta El dueño de los negocios No quiero rata, yo quiero arroz Pero sería buenísimo que le cantara alguna de esas amor a la Adwi Sería buenísimo Eso lo subo como TikTok, ¿eh? Lo subo como TikTok solo pa' liarla Ya te digo No, pero sí, pero me he pegado una inflada ¿Qué? Pa' no veas cuántas tartas ha echado ¿Qué ha dicho esto es palmeja? Echarle más, digo que tiene hambre el chaval Fuera ¿Qué ha dicho esto es palmeja?